...piensa un poquito el técnico llano para sacarnos a este toro, ahí lo pide, sale jugante este toro, le va con potencia, arriba, cambiando, cambio, a la redondera, a la redondera y sale el rotador por detrás, en una elasticidad tremenda en esta jugada. Avento, son 10 de los grandes eventos de Miguel Pideral, aquí lo saca, arriba, arriba, arriba. ¡Vaya toro! ¡Vaya toro! ¡Vaya toro! ¡Lucifer!